¡Sian todos muy bienvenidos a un nuevo video de Misiones Diarias! En el día de hoy tenemos que recoger luz verde, montar la monta reña en Planicia y Luz de Día, meditar en el estanque de cois de la planicia y reírme con los espíritus de Planicia y Luz de Día. ¡Vamos a ello! Los pasteles de bosque se encuentran en... La primera en la zona social en la parte derecha antes de descender. La segunda se encuentra al final del río. La tercera se encuentra en el bosque soleado al final del puente. Y la cuarta se encuentra en la zona 3 de Buche Escondido, al principio del puente de Medusas. La primera se encuentra en la parte derecha de la zona social, la segunda se encuentra al momento justo antes de descender, la tercera se encuentra en el medio del campo de Medusas, y la cuarta se encuentra encima de la Gran Esfera. Para la primera misión tendremos que reír memoria de espíritu, puede ser cualquier espíritu, así que utilizaremos el que se encuentra junto a la Gran Esfera. Lo reiremos y es un espíritu de seguir. Muy bien, una vez completada las memorias, tendremos que alzarle la habilidad y completar la misión. Una vez completada los recuerdos, cuando ya la misión estará completada. Muy bien, vamos con la siguiente. Para nuestra siguiente misión desde el campo de mariposas, nos tendremos que dirigir a la parte derecha para poder ir al nido de aves. Esta puerta nos pedirá cuatro espíritus de planícios de día. Una vez llegados al nido de aves, nos encontraremos con la luz verde en la parte elevada junto a las mantas. Tendremos que esperar a que las mantas suelten la luz verde. Muy bien, y una vez esperadas lo suficiente para que caigan las luz verdes, la tomaremos y con ello la misión estará completada. Muy bien, vamos con la siguiente. Para nuestra siguiente misión tendremos que dirigirnos al campo de... ¿Qué? O dirigirnos a la zona de las campanas. Ahora, en esta zona tendremos que activar las tres campanas para poder aparecer las mantas y con ello completar la siguiente misión. Una vez encendidas las dos campanas, las mantas empezaron a salir. Siempre aparecerá una manta en la parte posterior de la tercera campana. Al momento de pasar por ella, con ello la misión estará completada. Muy bien, vamos con la siguiente. Una vez en este caso ya cerca del templo, tendremos que sentarnos para meditar en el campo de Koi de la Planicia. ¿Qué? ¿El lago de Koi de la Planicia? ¿Es Koi de la Planicia? Sí, es Koi de la Planicia, el estanque. En fin, ahí se encuentra el frente del templo de Koi de la Planicia, que se encuentra en la parte superior de la zona de las campanas. Muy bien, en cualquier caso, nos sentaremos y aquí viene la pregunta. ¿Dónde está la pregunta? Aquí está. Nos sentaremos y aquí viene la pregunta. ¿Cuál es la comida que te genera? ¿Cómo diría emocional? Una vez comentado nuestro mensaje, le daremos enviar. Y con ello la misión estará completada muy bien. Y es bien las cuatro misiones del día de hoy. 28 de julio de 2023. ¿Qué? Junio de 2023. Ah, es un beso por eso. Gracias por todo y ahora vamos con los saludos. Saludos a las personas que comentaron en el video anterior. Cuídense mucho, nos veremos después y espero verles en el video de mañana. Nos vemos.